El Lissan entonces ha sido muy difícil el camino para el gato El round número 11 En una pelea en la que va de por medio el cinturón mundial de los Welters Junior Del consejo mundial, de la asociación mundial de boxeo Miren la distancia de Oliva, como saca mejor partido y conecta sus combinaciones Y aquí el referee algo ajusta del guante izquierdo de Oliva y ya continuó la acción En general el castigo abajo que ha intentado aplicar el gato González ha sido inefectivo La combinación de Oliva al contraataque Y claro el público empieza a corear cada vez con más fuerza Los golpes, las evoluciones de su campeón del mundo Dice el referee, bueno pues que están haciendo, calme si estoy yo en medio y se siguen tirando Hicieron bravos La entrada de Patricio Oliva y se queja, bueno no sé de qué, el que aplicó el candado fue él Profusamente está sangrando Rodolfo Gato González De una cortada y el referee se la revisó rápidamente Otra vez la derecha de Patricio Oliva Esos golpes en la nuca tan raros que conecta el italiano a veces Y luego se va sobre Gato González Y lo salpicó de cuero Muy duro, muy fuerte este Patricio Oliva Ahí lo prendió Gato González con una derecha y lo puso mal Pero se va a acabar el round Otro Está la campana y sale en el duodécimo episodio Una pelea de tremendo desgaste físico Para ambos Oliva aplicando el candado Y regañaron al Gato Otra vez el abrazo Empiezan los cánticos allá en las alturas No, no, no cabe duda que sabe lo que hace este Patricio Oliva allá arriba Un viejo lobo de Marcela Sabe todas Él le volvió a abrir la cortada a Gato González con ese derecho Espera Gato González Se planta, lo espera Y pues cuando hace la entrada el mexicano lo abraza Y lo para No le deja tirar golpes en corto Otra izquierda seca sobre el rostro de Gato González Otra vez el cabezazo de Gato González Y la gente ya está cantando victoria ahí en la En la tribuna alta Diez segundos para concluir este duodécimo salto La campana y allá van Se prendió en plena maniobra A don Lupe Sánchez la campana Décimo tercer episodio es este Ya que nos quedan ya menos de nueve minutos de acción Uno acostumbrado a las peleas del Consejo Mundial de Boxeo Que en ese campeonato mundial son a doce A una de quince es una larga pelea Muy muy larga Bueno pues el campeón mundial de esta división En el Consejo Mundial de Boxeo Es Tsuyoshi Hamada El japonés Que destronó a René Arredondo No sé si esté En la baraja de las posibilidades Una unificación Pero no creo Por lo menos no por el momento Otra vez Oliva tratando de ripostar Pero No alcanzó a solidificar bien su golpe Y el candado Por el candado ese nunca le dijeron nada En toda la pelea a Oliva Y ahora el referee está interrumpiendo la pelea Y va a llamar al doctor Para que vea la ceja De Rodolfo González Aquí sube el doctor Está limpiando la herida Y Adelante Les recordó que no se golpeen con la cabeza Bueno Están de un poco sobrando Toda la pelea De hacerlo ¡Vamos! 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 Tiempo que estuvo sustentido El combate se descontó Pero solo el tornometrista Sabe cuánto es eso Y sangrando gato Se acabó el décimo tercero Y ahora pues Aquí está la campana Y este es el round 14 Y penúltimo de la pelea Y empieza como ha pasado gran parte del combate Con Patrizio Oliva Abrazando Y ya a estas alturas Pues nada más Sosteniéndose Y buscando la otra arilla Que ya se ve Allá a lo largo Izquierda cortita de Oliva Que fue más el grito de la gente Que es lo que en realidad Olió Pero luego sí Una derecha Muy sólida Que se vio espectacular Gato lo persigue por todos lados Pero Oliva no se deja alcanzar Al importuno que ha subido En el corso de la futura de Oliva González se confirma La combatividad La agresividad cípica De la suegente Van varias pintas Que hace Gato González El volopuente Pero nunca lo tira Ahí está Oliva ya A estas alturas ya Muy seguro Nada más Siendo cauteloso Porque no se le olvida La caída que sufrió En el séptimo Los dos rounds ahí En los que castigó muchísimo A Rodolfo González Ven a derecha de Oliva Y lo corona con un remate de izquierda Y otra derecha después Otra izquierda de Gato Y de nuevo Oliva en problemas Pero de nuevo se produjo Al final de un round Y La fiesta que habrá aquí Cuando Termine la pelea Y con todo A prohibir con la victoria De Oliva Choque de guantes Décimo quinto episodio Y último De pie todo el público Para presenciar el último round De Patricio Oliva Contra Gato González Combinación de Oliva Gato no puede devolver Candado japonés De Patricio Oliva Y ahí está otra vez el candado A cómo Lo usa con la efectividad Patricio Oliva Viene el momento de Más difíciles Estos últimos Y allá va Persiguiendo Gato González Tratando de alcanzarlo Para Que no muera Su esperanza Del knockout Ahí va Gato En otro intento Infructuoso Cuando los segundos Están consumiendo Y la pelea Se acerca Ya a su final Menos de un minuto Le queda al Gato Le reciban La izquierda Y luego le aplican El Enésimo Candado 20 segundos Quedan Oliva Tira Per El ring Ahora Siamo 16 15 E la reacción del público No deja No deja el lugar No deja el lugar a Liva Saben Que Patricio Oliva Retuvo y retuvo Con Con cierta tranquilidad Su título No hay preocupación Entre los aficionados La esposa de Patricio Oliva Usted la vio en el reportaje De Luis Moreno También está feliz Con su hermano En fin Todo es felicidad En el campamento De Patricio Oliva Porque No hay duda Que se llevó la decisión Pudo imponer Su estilo Su táctica Europea Nunca lo supo Resolver Gato González Y Claro Reserva De no escuchar Aún todavía El bendito oficial Pues Patricio Oliva No dejó Lugar a dudas Si de él El mandó En el cuadrilá Pero él Impuso las condiciones Del pleito Sufrió una caída Pero esa caída Pues fue más producto De la sorpresa Que le produjo Al recibir el golpe Que De la fuerza Del golpe mismo Las fuerzas policiacas Italianas Tratando de limpiar El cuadrilátero Está en la cámara De las alturas Enfocando a Patricio Oliva Que también resultó Bastante averiado De la cara Acá viene Patricio Oliva A recibir La felicitación De Alguien en el público Con quien Él quería hablar Y ahora viene A saludar A Rodolfo Gato González Decirle Bueno pues Buena pelea Explotan las Placas De los fotógrafos Mientras los dos Contendientes Se abrazan Creo que tampoco Tiene muchas esperanzas Rodolfo González Él Está tan consciente Como todo el mundo De lo que ha ocurrido Aquí en la pelea Y una cosa Que se ve poco Les van a hacer Una entrevista Pues A ambos No pues no Ya la policía Dijo que no Lo sentimos mucho Dice la policía Pero Tienen que esperar A que se produzca La decisión oficial Ya el Sonido local Está dando a conocer El predicto El primer voto Es para El campeón 147 142 También para el campeón El segundo voto Esto ya le asegura El triunfo Ahora nada más Falta ver si es unánime La decisión Nosotros amigos Nos vamos a despedir Gracias por haber estado Con nosotros Nos esperamos La próxima semana Aquí mismo En el mundo del box En el nombre de todos En este programa Soy Jorge Berry Gracias por habernos